¡Hey! ¿Qué tal están mis pequeños fantasmas? Yosinistas, que os doy la bienvenida a la primera videoreacción de mi canal. Sí, chicos, voy a hacer lo que se conoce como una videoreacción, ¿no? O sea, es algo que se hace mucho en YouTube. Para mí, desde mi punto de vista, es algo que en general tampoco ha tenido mucho sentido. Lo que pasa es que me han pasado de un vídeo unos amigos y me han dicho ¡No, por favor, Neid, haz una...! Bueno, mis amigos me llaman Diego, ¿vale? Por favor, Diego, haz una videoreacción de esto, porque de verdad que es que es la polla. Así que, sin más, la voy a hacer. Es un vídeo que tiene pinta de ser una chorrada. Se llama Canción de la Caca. Yo solo sé que se llama así, así que mejor tampoco quiero decir mucho más. Y bueno, también que espero que os guste el vídeo, que si queréis más vídeos de este tipo, que dejéis un like, aunque tampoco creo que haga muchos más, porque, como ya os he dicho, me parecen unos vídeos un poco raros, un poco absurdos. Así que nada, chicos, sin más, vamos para allá. Bueno, chicos, aquí empieza el vídeo. A ver qué es esta mierda que nos han enviado, pero se llama Canción de la Caca, así que una mierda va a ser. Vamos a escucharlo. A ver, voy a subirme un poco el volumen. Es que que sos un culo, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me he visto otra cosa en este mundo que este bello que hace. Caga el rico, puta mierda. Total cagalera. Y en el váter más lujoso caga el hombre más fiojoso. que cojones. Caga el papa y sin cagar que asco. No jodas, tío. Eso es cruel. Se cagará. Por favor, que desagradable, tío. Ya. Por favor, que desagradable, tío. Imaginaos que os pasa eso con nuestra mujer, con vuestra novia. No, no, no. Eso es brutal. Un puerto. No, una... ¿Qué pasa? Vuelve la música. A toque ahí. Pum, pa, fin. Vamos, no me jodas. No, no, no. No era el fin. Este vídeo duraba mal, lo sabía yo. Qué desagradable, tío. Oh, no me jodas. No me jodas. Te has hecho cagar los calzoncillos Hay mucha gente a tu alrededor ¿Eso qué coño es? Tío, un duende. Notas que pesas otros tres kilos La nicotina en el pantalón Escuchad la letra. Te has hecho cagar los calzoncillos Hay mucha gente a tu alrededor Notas que pesas otros tres kilos Te has hecho cagar los calzoncillos Es agradable, tío. Qué coño es. Tío, me encanta la música. Es graciosísima, pero joder. Notas que pesas otros tres kilos La nicotina en el pantalón Acabais de tres. Ya has hecho caca Ya has hecho caca Ya has hecho caca Qué cojones Qué cojones Choricillo, venga Tengo una olla Y en la mitad Hace ya casi un año Que dejé de ir al baño Para el momento De poner esta olla Fuego lento Y en la nevera Recolecto la mierda Con gran sigilo Ha llegado hasta el tope Ya van diez kilos De izquierda a derecha Voy removiendo mi izquierda a derecha Y no veas, colega, qué peste hecha Poh, qué mal huele Poh, qué mal huele Mágica olla Néctar hedionto Ya parece que cuece Salen pompas de heces Marrón pastoso Arrebaño en el fondo El último pozo Típica, típica cosa que nos pasa Levanten los gases El hedor se apodera De la escalera Desde la antigua casa De la portera Hay que ver Me encanta de mi vida Así de Bailan las moscas Y turbujean las heces Con gran salero Y devuelven la cena Los del tercero El cabello De cazar ¿Qué nos sale, Premo? ¡Qué cosa más desagradable, por favor! Me ha costado mucho esfuerzo De pecar todo el almuerzo Lararara Lorororo Yo me abuelo en el inodoro Como suena la cisterna Y el cagao entre la entrepierna Lararara Laralero Yo me limpio con los dedos ¿Habéis visto eso? Bueno, chicos, pues hasta aquí la videoreacción O sea, es algo que... En fin, el vídeo era la repolla La verdad es que... Me cago en la mierda Casi sinceramente Me cago en... Es que... En fin, era chiste fácil Vale, chicos El caso es que... Era un buen vídeo La verdad No es algo que creo que vaya a hacer habitualmente Porque... No sé La verdad es que no es un estilo de vídeo Que me llame a priori mucho la atención A no ser que me paséis unos vídeos que sean la hostia Como me lo ha parecido este La verdad es que era bastante, bastante genial Espero que se haya escuchado bien Espero que todo haya ido perfecto Y... Bueno, en fin Si queréis más de esto Pasadme vídeos Evidentemente Yo no me voy a poner a buscar vídeos Porque no tendría ningún tipo de sentido Si es vídeo y reacciones Porque lo ves por primera vez Así que... En fin Esta no me ha quedado la mejor Ni derejos de lo que haría Si siguiera haciéndolos Pero... Bueno El caso es que si os ha gustado Me encantaría que lo apoyarais con un like Que lo compartierais Y... Nada Pues nos vemos el próximo día con más Un saludo Suscribiros Y... ¡Adiós mis fantasmitas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!